¡Fuera! 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 ¡Qué asco perro! ¡Qué pegajoso! No le digas eso al perro, hombre, que él te quiere mucho. Ah, que tiene mucho sitio, ¿eh? Venga, ahora te lo pones ahí. ¡Fuera! ¡Fuera! Pero él quiere estar contigo. ¡Déjalo! Y te voy a dejar muerto. Fíjate. Mándale un mensaje ahí a la gente del desmarque. Yo creo que no va a abrir. Rodrigo, ¿ya está bien? Rodrigo, ¿ya está bien? Lléguete si tienes cojones. Que verás los palos que te voy a dar. Pero los palos que te voy a dar. Fíjate. Ahí tengo un palo preparado para ti. Chico, ¿tú no tienes saber para ponerla en mi cuarto? No. ¿Pero por qué no? Porque somos una familia y no nos vamos cerrando. ¿Qué coño familia? Yo aquí no tengo familia. ¿Yo quién soy? No te tengo ni a ti siquiera. ¿Pero yo quién soy? Yo qué sé quién eres. El virus y ahora llevamos... Tiene mascarillas y guantes. La tía Pepa lleva todo el tiempo aquí y se va a contagiar. Ya lo que faltaba. Ya lo que hacía falta. Pero que están poniéndote y todo. Esa gente han salido a la calle. Y al salir a la calle ahora puede entrar el virus. El aire viene para acá y nos pueden contagiar. Y nosotros aquí encerrados. Pues vámonos, Tito. Vámonos para adentro. Vámonos, Tito, para adentro. No, que dice que llevan máscaras y todo. Han hecho las cosas bien y llevan guantes. Pero oye, tiene WhatsApp que estemos nosotros aquí encerrados. Y ellos en la calle, ¿no? Claro que sí. Y ahora el niño está ahí, el gordo, que lo va a coger tú. El niño. No te pongas ahí... Que te pongas, niño. Que te pongas, niño. Que te bajas. Que eres un guarro. Alqueroso. Tita. Tita, que ya está bien. Pero, Tito, ¿por qué tiene que hacerlo el niño? Esa mala leche. Y está bailando delante de ti. No está haciendo nada. No, pero no quiero que usted no está bien, Tito. Rodrigo, déjala, por favor. Que no se ha contagiado, que es broma. Pero dile a los vecinos que no salga, Tita. Díselo, Esther. Pero, ¿cómo le digo? Esther. ¿Eh? Esther. Esther. Que aquí no nos vayas a contagiar, ¿eh? Porque es que te denunciamos ahora mismo. Pero, ¿qué ahora mismo? Esther. Que te está hablando mi tía. Esther. ¿A qué hora quedas tú con el presidente? No, voy a ir a ir a ir, tito. No, quédate aquí. Quédate aquí sentada y no te vayas a contagiar. El presidente viene a buscarnos luego. ¿Luego por la tarde? Por la tarde. Viene el helicóptero para llevarnos a la Moncloa. Ahora, que lo debas ellos, que lo limpies. Nosotros no tenemos nada. Mira, mira, tita, que nos va a contagiar. Dile que se vaya. ¿Quién es? Esther. Tú, vete y contájate al coño. Guarra asquerosa. Eh, eh, tita, por favor. ¿Pero quién es? Esther, pero que es nuestra amiga. ¿Dónde va? No te vayas a soltar a la lengua. Yo no sé quién es. No, tú sabes el libro de broma. Que no, que yo quería que tú me decías de la calle. No, es Esther, nuestra vecina. Pues yo no me acuerdo quién es. A esta tía. Yo no he tomado cereales. Mira. A esta tía le dicen que conmigo no se metan. Esta es mi hija. Bueno, lo que sea. Que conmigo ni mirarme. Es mi hija. Bueno, ya está, me da igual. Papá. Pero ni mirarme. Me los compré yo. Me los compraste. No sé, me los compramos. Qué pena. Qué pena. Compramos cereales. De ella. Y después, te dije que Rodrigo se los comió, ¿no? Y luego una niñita atajosa. Vaya. Que me comí. Trae. Trae dos bolsas y yo me comí como mucho. Papá. Que si. Dice que le he tartado. Que le da igual. Tira una salda. Para que le den por culo. La salda de ella. Una obispo. Una obispo. Y la puta que me la entere. Sí. Cuando busqué tu pálidez cobarde. No te de has calado. Huele a pimiento, coño. A ver si ha tocado una tía ahí. y tenías otro de no pimiento al látigo de miel